Una T, una K y una M Tres letras que llegan desde el más allá Un lenguaje de texto abreviado Que vía mensaje me invita a soñar El rindón señalando que llega Un SMS a mi celular Ahora un nuevo sonido me indica Que sin batería se está por quedar Justo cuando estoy por contestarle El celu en mis manos se apaga y se va Qué macana, no me queda otra Que volver a mi casa y ponerlo a cargar Siglo nuevo, mañas viejas Que en la vida siempre están No hay muchachos que usen gomina Ni rubias mirellas por el arrabal Pero igual el amor persevera Y nacen romances en salas de chad Cruel destino que amarga mis horas Te ensañas conmigo y mi celular Justo ahora que puedo llamarle Se cae el sistema, no tengo señal Y es tan grande la bronca que tengo Que al celu de un saque lo mando a volar Me conecto a internet por si acaso Encuentro a mi negra chateando por ahí Pero no, mala suerte la mía No está conectada, me quiero matar Para qué tanta tecnología Si al fin con mi china no me puedo hallar Siglo nuevo, mañas viejas Que en la vida siempre están Tan expuestos estamos en Facebook Que hasta tengo miedo de que algún bacán Entre tanto chamullo en el muro Se roba mi amada Y chao, no va más